Música Amigos míos en todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes para llevar adelante un programa más de su programa predilecto en la televisión en cuanto a salud pública se refiere, Viva Mejor. Este es un programa mis amigos que pretende elevar el nivel de conocimiento de cultura médica en la población ecuatoriana con el objetivo fundamental de reconocer a tiempo las diferentes enfermedades que enfrenta la población ecuatoriana. Y mis amigos en este día el programa Viva Mejor tiene el gratísimo honor de tener como su invitado de honor al distinguido neurocirujano venezolano, el señor doctor Arturo José Álvarez Pérez. El doctor Arturo Álvarez Pérez es un distinguido médico graduado en la Universidad de Barquisimeto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Barquisimeto. Posteriormente a sus estudios normales en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Barquisimeto, el señor doctor Álvarez Pérez realizó un brillante posgrado en neurocirugía que lo completó brillantemente luego de cinco brillantes estudios de posgradistas en la misma Universidad de Barquisimeto. Ha completado estudios de docencia universitaria para ser profesor universitario en la hermana República de Venezuela y posteriormente el señor doctor Aquilatado, negrocirujano venezolano, logró venir acá a Ecuador y se ha incorporado como médico neurocirujano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en donde en la actualidad comparte la jefatura de la Unidad Técnica de Negros Cirugía. Comparte con nosotros en esta mañana para tratar un tema muy importante vinculado a la epilepsia. Este es un tema que realmente enfrenta muchísima parte de la población ecuatoriana y mundial. Por ello, con la bienvenida correspondiente, quiero saludar al señor doctor Arturo José Álvarez Pérez y preguntarle al inicio de este diálogo, de esta conversación orientadora en salud pública, preguntarle qué es realmente la epilepsia, en alguna medida en la parte, digamos, de las estadísticas mundiales que nos enseñan respecto a esta enfermedad que enfrenta la población mundial y particularmente ecuatoriana. Doctor, buenos días. Muy buenos días, doctor Vascones. Gracias por la invitación. Es un honor para mí representar al Hospital Teodoro Maldonado como médico tratante y es un honor para mí poder ayudar en esta parte de salud. Como bien usted lo ha dicho, la epilepsia es una enfermedad bastante común, se afecta más o menos entre el 1 al 2% de la población mundial y vamos a tener, predomina en nuestra población latinoamericana, consiguiéndose hasta 50 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces es una enfermedad bastante frecuente. Y sobre todo parece ser que afecta mucho en los países en vías de evolución o del tercer mundo, aparentemente, doctor. Es correcto. Sin duda existen muchas razones por las cuales una persona pueda tener epilepsia. Lo podemos definir, que eso era importante, como una enfermedad del sistema nervioso central, como bien vemos aquí. Veamos, veamos, sí. Sí. Aquí tenemos, sí. Un cerebro, realmente el cerebro se desarrolla en las primeras 12 semanas del embarazo y hay factores genéticos demostrados que pueden influir en este tipo de desarrollo. Es una parte de la causa de la epilepsia. Pero si la definimos como tal, tenemos que ver que es una afectación del sistema nervioso central que genera unas conductas, unas posiciones repetitivas debido a un comportamiento anormal del sistema eléctrico cerebral. Es decir, es como una alteración eléctrica del cerebro. El circuito se perturba en alguna medida justamente en la área. ¿Hay una área específica, doctor? Correcto. Estamos hablando del área, está más abajo, que se llama el área del hipocampo y la amígdala. Exacto. Más acá, más avanzada. Claro. Correcto. En el lóbulo temporal. Es un área que clásicamente tiene el poder de comandar el ritmo cerebral y que cuando esta área se ve afectada, pues entonces genera lo que se llaman las convulsiones. Definitivamente. Bueno, qué precioso es la fisiología del organismo humano, idéntico a lo que ocurre con el sistema propio del corazón, donde hay una estructura autónoma. Así también acá hay este asunto vinculado a la actividad de la corteza cerebral con estos impulsos nerviosos. Para entender mejor esta problemática, hemos preparado una importante nota para que nuestros televidentes puedan apreciar mejor. Veamos, doctor. En el mundo, un total de 50 millones de habitantes conviven diariamente con la epilepsia y aunque existen circunstancias como cambios hormonales o la falta de sueño que la podría acentuar, esta patología afecta por igual a todas las razas y en todos los países. El término epilepsia describe un trastorno del cerebro que origina una predisposición a sufrir crisis epilépticas repetidas. La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental, se trata de un problema físico causado por un funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. Puesto que su único síntoma son las crisis epilépticas que se manifiestan de forma intermitente, la mayoría de las personas con epilepsia son plenamente capaces el resto del tiempo. Generalmente, una crisis epiléptica se desencadena por un exceso de actividad eléctrica de un grupo de neuronas que son hiper excitables y pueden afectar a funciones como el movimiento, el comportamiento o a nivel de la conciencia. Las crisis generalmente duran unos segundos o unos cuantos minutos, después de los cuales finaliza y el cerebro vuelva a funcionar con normalidad. El tipo de convulsión depende de la parte del cerebro afectada y la causa de la epilepsia. Para tratar esta patología, el primer paso es acudir al especialista y asegurarse que el paciente tiene epilepsia y pueda comenzar su tratamiento. El diagnóstico de epilepsia requiere que se hayan sufrido al menos dos crisis no provocadas. El tratamiento más común utiliza fármacos antiepilépticos, llamados FAI, que logran controlar la crisis en aproximadamente el 70 y 80% de los pacientes. Los medicamentos restauran el equilibrio químico de las neuronas y atenúan las descargas eléctricas anormales. Aunque el tratamiento mejora la calidad de vida y la mayoría de los casos logra controlar las crisis, los pacientes con epilepsia todavía deben hacer frente al estigma social, derivado del desconocimiento de esta enfermedad. Como hemos apreciado, como hemos apreciado mis queridos amigos, realmente la epilepsia es un problema de tipo social realmente, doctor Álvarez. Y ciertamente que como se han visto en las gráficas que hemos preparado para ustedes, estos impulsos nerviosos deben obedecer a diversas causas etiológicas, causas que digamos sean las responsables de que se altere ese circuito que han visto nuestros televidentes y que producen una alteración del ritmo, vamos a decir. Por eso la definición a veces de una disritmia paroxística, dicen los especialistas. Pero dejemos que usted nos explique, doctor, cuáles son las causas más importantes que puede ser llevada adelante en la explicación para que lo entienda la colectividad. Doctor Álvarez. Bueno, nuevamente agradecido. Tenemos que comentar que el proceso mediante la cual se genera una convulsión se denomina epileptogénesis. Sin duda es un proceso en el que el desarrollo del cerebro en algún momento sufre un daño, bien sea un daño como le explicamos al principio, un daño genético o bien sea un daño adquirido. ¿Cuáles son los daños adquiridos que se pueden producir? Por ejemplo, los traumas cráneo encefálicos, las tumores cerebrales y las infecciones. Déjeme interrumpirlo a esa altura, doctor. Traumas cráneo encefálicos, la gran cantidad de accidentes de tránsito, muchas veces tienen como secuela lesiones de tipo fractura y a veces el callo óseo que se forma como que se convierte en un detonante que produce la crisis epiléctica, doctor. Es correcto. Fíjense que cuando vemos el modelo anatómico, la piel recubre el cráneo y el hueso una vez que se fractura puede ser penetrar a la corteza cerebral y producirle un daño. Una irritación a ese nivel. Exactamente. Ahí va a quedar una cicatriz. Lo que llamamos foco epileptógeno, por ejemplo. Es correcto. En los traumatismos cráneo encefálicos, por ejemplo, el foco epileptógeno es único. En cambio, en otros tipos de epilepsia, por ejemplo, las infecciosas, las congénitas o las tumorales, los focos pueden ser múltiples. A diferencia, nosotros como neurocirujanos, en el foco único lo podemos liberar mediante una cirugía y, en cambio, el resto de los focos, cuando son múltiples o de ambos lados, no podemos hacer cirugías en todos lados. La epilepsia, generalmente, más del 90% se controla con tratamiento. Y esto nos da un alivio a nosotros. Pero más allá de eso, el área encargada, que es la área amigdalar y la área del hipocampo, nos regula a nosotros qué cantidad de electricidad o qué es cómo nosotros estamos funcionando eléctricamente del cerebro. Y esa estabilidad se genera en estas dos zonas. Si el cerebro no sufre daño en estas zonas, generalmente, el paciente se puede recuperar con buena evolución con el tratamiento. Déjeme volver un poquito a algo interesante que usted ha precisado y, queridos televidentes, ustedes lo puedan entender mejor. Es probable que algunos tumores de alguna naturaleza, no quiero hablar de las clasificaciones, debuten, comiencen su problemita con un problema de un cuadro epiléctico. Doctor, ¿ha habido casos que usted conozca personalmente? Es correcto. Generalmente, en un paciente, la epilepsia se presenta como estadísticamente más en niños que en adultos, por los factores que ya conocemos, el desarrollo. Pero la principal razón de una primoconvulsión, es decir, la primera convulsión de un paciente adulto tiene que descartarse un tumor cerebral. Generalmente, si no ha sufrido un trauma, si no tiene alguna razón de ser, esa noxa que nosotros tenemos que buscar es dependiente de un tumor o de una noción. Descartar la presencia o no de una tumoración cerebral. Es correcto. Qué interesante, mis queridos amigos. Es correcto. Excelente. Ahora, en realidad, como usted bien señala, la cantidad de problemas de epilepsia infantil o epilepsia en el adulto mayor, por ejemplo, significa que los tratamientos convencionales de primera y vamos a decir de segunda generación, la carbamazepina, por ejemplo, o la fenoteína, qué sé yo, como que a veces ya no tienen la eficacia terapéutica. Y llegamos a tener cuadros de epilepsia, vamos a decir, refractaria. Allí hay un punto interesante en donde la ciencia ha incursionado en una nueva técnica de cirugía que usted me la va a explicar mejor, doctor. ¿Cómo es esa técnica? ¿En qué consiste eso? Bueno, la técnica quirúrgica para el tratamiento de la epilepsia, lo primero que hay que hacer es que nosotros tenemos que tener un comité de epilepsia en el hospital. Para llegar a la decisión final de llevarlo a este tipo. Aquí es un equipo multidisciplinario donde trabajamos el neurólogo, bien sea el neurólogo infantil o el neurólogo pediatra o el neurólogo de adultos. Trabajamos el imaginólogo especialista en neuroradiología. Trabajamos el neuropsicólogo, el psiquiatra. Es importante el psiquiatra para, digamos lo que llaman ustedes, la adherencia a todo el programa a posteriores, ¿verdad? Es correcto. Incluso nos ayuda a determinar no solamente la adherencia, sino el área afectada y el nivel de recuperación que vamos a tener con estos pacientes. Entonces, una vez que el paciente es un epiléctico refractario, que me interesa mucho definir este punto, porque esto es básicamente en donde los neurocirujanos tenemos punto control. Y creo que es importante aquello de definir adecuadamente, mis queridos amigos, en este proceso formativo de cultura médica, definir lo que significa una epilepsia refractaria. Pero esto es importante que lo entendamos mejor luego de escuchar estos importantes mensajes para ustedes. ¡Gracias! Gracias. 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 Y regresamos a su espacio de Salud Pública, Viva Mejor, en este horario tan especial en donde seguramente las amas de casa, la familia, están atentas para entender mejor las diversas afectaciones a la salud que sufren los habitantes, los familiares en la ciudad, en la familia, en el hogar. Y les recuerdo para los que se incorporan a esta hora a este importante programa que está compartiendo con nosotros el distinguido negro cirujano, el distinguido negro cirujano, venezolano y figura importantísima en el Hospital Regional del Seguro Social Ecuatoriano, el Hospital Doctor Teodoro Maldonado Carbo, el señor Doctor Arturo Álvarez Pérez. Hablando sobre epilepsia, pero con un moderno tratamiento que vamos a seguir hablando en los próximos momentos. Y volviendo al tema, doctor, la epilepsia, todo el mundo la conoce, lo que significa estas convulsiones que se presentan, a veces violentamente, ¿verdad? Y hablábamos de que queríamos definir un poquito mejor este concepto de la epilepsia refractaria, doctor, que está sometida para seleccionar al paciente que va a cirugía, de la que vamos a hablar más adelante. Este, pasa por un grupo de personas especialistas que hacen todo un estudio, como en otras cirugías, como la bariática, por ejemplo, y de esa manera etiquetan al paciente en la necesidad de ir a este tipo de cirugías. Explíquenos un poquito mejor entonces la epilepsia refractaria. Atención, amigos, a este punto importante. Es muy importante. El 90% de los pacientes epilécticos se controlan con medicación, con los fármacos antiepilécticos, los FAE. La epilepsia es tan importante que en el mundo existe una liga internacional de la epilepsia. La casi que se dedica al estudio, clasificación y tratamiento de esto. Pero no todo es felicidad. El 90% se controlan, pero un 10% requieren un segundo fármaco o una modificación del esquema de fármaco antiepiléctico que luego de ese 10%, generalmente 90% igual va a tener control. Hacen recidivas a repetición probablemente y ya se nota ahí que algo está fallando. Y de ese 10% que nos queda, es decir, de 100 pacientes, más o menos entre 2 a 3, vamos a tener que ellos ni con 1, ni con 2, ni con 3 y hasta con 6 fármacos epilécticos van a lograr un adecuado control y van a presentar crisis importantes de diferentes áreas o focos epiléctógenos y por lo tanto estos pacientes tienen que ir a un segundo plano de estudio que es lo que nosotros llamamos el comité de epilepsia para poder saber qué tipo de epilepsia a las que nos estamos enfrentando y ver las opciones terapéuticas para ellos. Bien diagnosticada. Y esta enfermedad, queridos amigos, que realmente convulsiona también la esfera del hogar, de la familia, del entorno de trabajo muchas veces y a veces hasta en el medio social de repente hay un cuadro, una reacción epiléctica y la gente se aglomera. Es un problema social. Entonces, ese grupo pequeñito es el que ustedes están tratando de trabajar. Y aquí hay algunas cositas que quisiera precisarles sobre ciertos mitos. Por ejemplo, doctor, la mayoría de las crisis, dicen algunos, puede ser controlada con medicamentos. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito o realidad? Es una realidad. Es una realidad. El 90% de los pacientes se controlan con tratamiento. En algunos casos desaparecen totalmente las convulsiones tomando una o dos cápsulas una vez al día. Cada vez existen mejores tratamientos. Los pacientes sí se han avanzado en la industria farmacéutica sobre la medicación. Incluso tienen menos efectos adversos. Incluso en embarazadas también podemos tener casos de epilepsia, que hay medicaciones que se pueden indicar que generan menos, no es que no van a generar, pero generan mucho menos efectos teratogénicos sobre el hogar. Qué problema. Concebirnos, ¿verdad? Hasta a veces se hacen medias diabéticas también. Usted es el asintorizante. Pero si hay inquietudes, queremos indicarle a la colectividad que nos está sintonizando que el teléfono de la estación televisora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está abierto para sus inquietudes, para sus llamadas telefónicas. No se quede con ningún tipo de duda. El especialista está aquí convocado para responder a sus inquietudes. El teléfono, el 2-22-16-18, si usted está aquí en el área de Guayaquil y se llama desde un teléfono, diríamos convencional, de las provincias, puede anteponer el 0-4 para cualquier inquietud respecto al manejo de las epilepsias, doctor. Pero hay otros mitos, por ejemplo, doctor, dicen que algunos por ahí que la epilepsia, la epilepsia mayor, como le llaman a veces a algunos colegas, puede convertir al sujeto afecto de epilepsia en un enfermo mental. ¿Es un mito o una realidad? Es una realidad. La epilepsia o gran mal, como se denominaba antes, la epilepsia mayor, es un desorden importante desde el punto de vista eléctrico y puede generar consecuencias importantes en el paciente. Hipoxias cerebrales que consecutivamente pueden llevar a daños aumentando la posibilidad de generar convulsiones y convirtiendo esto en un círculo vicioso donde la hipoxia y el daño cerebral va a generar más áreas o focos que son susceptibles a estimularse eléctricamente y por lo tanto perjudicar la salud del paciente. Precisando, complementando la explicación del señor doctor, la hipoxia significa la disminución del aporte de oxígeno a las células nerviosas, a las neuronas y esto puede conducir a lo que estamos comentando de llevarlo a una enfermedad mental. Pero hay una llamada telefónica, doctor. Permítame que esta llamada telefónica entre. Buenos días. ¿De dónde me llama? Atención. Haga su pregunta. ¿Aló? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. De Guayaquil. Ya. ¿Cuál es su inquietud? Gracias por el programa y al doctor Álvarez. Al doctor venezolano nos complace tenerlo aquí en nuestro país, ¿no? Sí. Gracias. Qué bueno. Al doctor venezolano nos complace. ¿Cuál es su inquietud? Mire, aunque yo no soy epiléptica, felizmente, tuve una prima así que era epiléptica. Mi inquietud es que yo quiero saber si hay el pequeño mal en que no hay convulsiones. Yo he leído que es el pequeño mal y quiero saber si a qué se debe, si es verdad. Yo he leído que es el pequeño mal. Sí. Esa es mi pregunta. Doctor, ¿sí ha entendido? Y el doctor le va a precisar epilepsia menor o el pequeño mal que le llamaban antiguamente alguno. El pequeño mal, como se llamaba anteriormente, es una alteración del ritmo cerebral en la cual el paciente se queda con mirada fija. Es un tipo de convulsión donde se denominan crisis de ausencia y igual se presenta por segundo o por minuto y el paciente no recuerda nada de lo que está sucediendo, igual debe indicarse un tratamiento. Ya. El tratamiento es bastante simple porque la medicación para el pequeño mal es excelente, da muy buenas respuestas y le recomendaría a esta persona que acuda al médico. A los controles. Exacto. Correspondientes porque realmente va a tener una muy buena respuesta. Para ventaja de este paciente, no ocasiona la pérdida de conciencia, no se cae, no se desmaya y no representa tanto. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, en el hospital pacientes con una lesión temporal, un angioma cavernoso y ella era docente y decía que durante las clases se quedaba con mirada fija y son los alumnos quienes les han diagnosticado la epilepsia. Y este pequeño mal, a pesar de que es una persona adulta con esta lesión vascular, hay que controlarla. Después de la medicación, mejoró increíblemente y ya se solucionó su problema. Y yo estoy seguro que la prima de la persona que nos ha llamado, si sigue en línea, probablemente se ha recuperado de ese estado y qué bueno, ¿no? Pero es curioso, digamos, que esta situación de los trastornos, del cambio de ritmo eléctrico en el cerebro. ¿Puede ser tan peligroso, doctor, mito o realidad de que se nos puede escapar un sujeto no bien diagnosticado que conduzca un vehículo? Y ha habido un caso de un cirujano que le dio un cuadro de una reacción durante el acto quirúrgico también. O sea, situaciones de esa naturaleza se pueden presentar o es mito según lo que usted en su experiencia ha acumulado, doctor. Es totalmente realidad. Es realidad. Hay circunstancias excepcionales donde los pacientes han tenido no solo crisis convulsivas, sino ataques cardíacos. El resto se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier situación. Sin embargo, es que tenemos que recordar que hay factores para las convulsiones que nos detonan. Hay factores que llevan, empujan a que, como llaman los especialistas, el gatillo que dispara la enfermedad. Una persona que duerma poco, que no descanse, es un factor importante, que consuma bebidas alcohólicas, que tome mucho café. ¿Fumadores? ¿Fumadores presentes? Atención, a ti te estoy diciendo, dicen, ¿verdad? Cuidado. ¿Fumadores? Claro. Y personas que no descansan lo adecuado, no realizan un tipo de actividad deportiva. O sea, todos estos factores impulsan a que si usted normalmente tiene una conducción eléctrica alterada, lo puede empeorar en cualquier momento. Desembocan. Y puede ser operando, puede ser manejando, puede ser realizando cualquier actividad, cargando a su niño. O sea, todo esto tenemos que preverlo. Y es muy importante, y es muy importante algo que quería comentar. Precíselo, doctor. El paciente piensa que como se toma la medicación y no tiene convulsión, ya no tiene nada. O sea, y abandona el tratamiento. Esto se llama apego al tratamiento. O bajan la dosis probablemente también, diga usted, si usan, vamos a poner hasta el ácido valproico, por ejemplo. Conozco de casos que bajan la dosis y aparece nuevamente la enfermedad epiléptica. Incluso por recomendaciones del vecino, del amigo, yo me tomo una, porque de repente la titulación se hace de acuerdo al peso, la edad, la circunstancia del paciente. Entonces, el apego al tratamiento en la epilepsia es muy importante. Es muy importante. No abandonar el tratamiento, acudir a buscar las medicinas, estar anualmente. Es un control muy sencillo porque es anual y realmente el médico neurólogo le debe dar estas recomendaciones para que no abandone el tratamiento. No abandone. Importante. Y yo creo que es importante también señalar a la colectividad que muchas veces se ha logrado, digamos así, establecer de que siempre un cuadro epiléptico, una convulsión, viene procedida, precedida por algo que siente el paciente que le va a dar la convulsión, que va a venir el cuadro epiléptico. ¿Se mantiene esto como un mito o sigue siendo una realidad, doctor? Bueno, en algunas circunstancias, de acuerdo a donde esté el foco, el paciente puede tener una aura o no. Va a depender del foco epiléptico. Correcto. Ya. La migraña, por ejemplo, que es lo que más clásicamente dan auras o no, si nos dan este tipo de dolor de cabeza y el paciente dice que puede tener o no convulsión. Pero la epilepsia en momentos puede simplemente presentarse como una convulsión sin avisar, sin sentir nada y entonces por eso podemos decir que es parte del mito y parte de realidad. Interesante. Interesante. Quisiera pedirle otra pregunta antes de ir a un corte, doctor. En nuestro medio, la parasitosis por la tenia, por ejemplo, la himnolepis nana, puede provocar que se pueda focalizar una vez que se libera el parásito en el cerebro, puede localizarse, digamos, y debutar la enfermedad con una epilepsia, doctor. Ha habido casos en la experiencia grande que usted tiene como neurocirujano, puede ser causa, así como los tumores, probablemente, digo. Desde el punto de vista como neurocirujano, a nosotros nos llegan ya los casos de epilepsia refractaria. Sin embargo, hemos tenido muy buena relación con el servicio de neurología a través de la doctora Gabriela Acuña y hemos establecido un comité incluso con Cuenca para el diagnóstico de neurocisticercosis subaracnoidea. ¿Por qué dice Cuenca? Porque es más frecuente allá. Porque desde ahí se está generando el estudio. Sí, claro. Exacto. Y epidemiológicamente los casos se presentan más allá. Entonces, hemos estado en un trabajo científico que está realizándose, está a cargo de la unidad técnica de neurología y sí hemos comentado que nos llama la atención que el comportamiento es diferente al mundial acá. Interesante. No se presenta epilepsia ni neurocisticercosis subaracnoidea como se presenta en otros casos. Pero sí tenemos una alta incidencia de neurocisticercosis que ameritan tratamiento. Otro tipo de tratamiento. Correcto. Es interesante este abanico de situaciones que el señor doctor Arturo Álvarez nos está entregando en la mañana de hoy en este programa Viva Mejor. Pero tenemos algo más todavía que conversar con ustedes luego de estos mensajes que tenemos preparados para ustedes. Viva Mejor. Viva Mejor. Importante programa. Qué hermoso que es. Doctor, ¿cómo la tecnología, cómo la ciencia ha avanzado espectacularmente? No solo hablamos de la robótica, sino de estas técnicas, así como se ponen marcapasos para mejorar o regular la actividad cardíaca. Este regulador de la actividad del ritmo cerebral eléctrico es importantísimo, doctor. Quisiera algunas precisiones con usted. En realidad, este procedimiento podríamos llamarlo mínimamente invasivo. Porque, digamos, hace pequeños cortes a nivel del cuello, focaliza bien el área del tronco, del paquete carotidio, etc. Me parece que, digamos, no es tan pronto, por decirlo, para que la colectividad se apegue a esta necesidad de este tipo de tratamiento, doctor. Precisa algunas consideraciones complementarias de la nota que hemos tenido. Es excelente. Miren, en este momento, el estimulador vagal o terapia de DNS, que nosotros estamos implantando en el Teodoro Maldonado, aquí en Guayaquil, es una maravilla poder contar con este dispositivo que mundialmente está reconocido como uno de los que mejor controla la epilepsia refractaria. Sin duda existen otro tipo de cirugías, pero esta que estamos conversando hoy día son dos pequeñas incisiones. Una a nivel del cuello, generalmente o usualmente el lado izquierdo, y una a nivel de la línea axilar anterior. Son dos cortes. Son dos cortes pequeños, no más de 3.5 centímetros. Utilizamos, como bien vieron en la nota, un microscopio quirúrgico. Logramos separar el nervio que se encuentra entre dos estructuras vasculares muy importantes, como son la arteria carótida y la vena yugular, y como usted bien lo dijo, el paquete básculo nervioso. Y una vez que lo separamos, con mucha delicadeza, le colocamos un electrodo que lo envuelva. Son tres electrodos que van a ser conectados a un dispositivo generador. Qué interesante. Qué bueno, qué buena esa precisión, doctor. Pero tengo unas notas preparadas para ustedes. Adelante, por favor. La estimulación vagal es una alternativa terapéutica en adultos y niños que padecen de epilepsia refractaria aguda, que no son candidatos a un tratamiento curativo mediante cirugía de resección. Dicha técnica paliativa consiste en la estimulación eléctrica intermitente del nervio vago izquierdo, ubicado en el cuello, y que puede ser graduado por el médico tratante, externamente, tanto en frecuencia como en intensidad. La estimulación del nervio vago o estimulación vagal es un tratamiento médico que consiste en la estimulación mediante impulsos eléctricos del nervio vago. Este nervio es responsable de conectar los impulsos eléctricos que manda el cerebro a ciertas partes del cuerpo. La estimulación vagal, o también llamada BNS, se utiliza como tratamiento para ciertos tipos de epilepsia, porque ayuda a controlar el tipo de actividad del cerebro que conduce a padecer una crisis mediante un pequeño generador de estímulos eléctricos que se implanta bajo la piel, en el tórax del paciente. El generador puede ser controlado por el propio paciente mediante un imán que se le proporciona. Con él, obtiene control adicional de estas convulsiones, manteniendo brevemente el imán sobre el generador. Cuando se prevé una crisis, ésta puede ser detenida o acortada en duración o intensidad. Antes de someterse al tratamiento de estimulación del nervio vago, el especialista le realizará toda una serie de pruebas para así lograr determinar el lugar exacto donde colocar el generador. Entre ellas, se realiza un electrocardiograma para poder estudiar la actividad eléctrica del corazón y probablemente otras pruebas diagnósticas prequirúrgicas. Interesante lo que estamos observando, lo que estamos viendo, pero quisiera algo complementario, doctor. La gente podría estar pensando que mandar una carga eléctrica podría ocasionar alguna alteración en el ritmo de trabajo cerebral. Inclusive, diríamos, doctor, que siendo la estimulación eléctrica la gente podría estar pensando pero se va para arriba, para el cerebro no más, pero el nervio vago continúa para abajo también. ¿Cómo ha logrado la ciencia manejar este asunto? ¿Por qué lado izquierdo, por qué no lado derecho del paquete básculo nervioso del cuello, doctor? Es interesante. La primera pregunta es que el electrodo tiene tres componentes. Tres componentes. El último componente regula que no vaya hacia abajo el impulso nervioso. Hay un componente. Exactamente. Bloquea eso. Bloquea. Muy bien. Y además, el estímulo, nosotros ponemos del lado izquierdo porque el nervio vago izquierdo tiene mejores conexiones hacia la parte cerebral. En cambio, el nervio vago de derecho tiene más conexiones hacia la conducción cardíaca y puede ocasionar arritmia. Entonces, clásicamente se coloca del lado, los estudios han determinado que el lado vago izquierdo es el que ayuda más al control de la epilepsia refractaria y, por lo tanto, va a evitar efectos adversos. Sin duda, existen nuevos dispositivos en los cuales se va a detectar. Evolucionando mejor. Frecuencia cardíaca, de tal manera que cuando el paciente se le acelera el corazón, ya el dispositivo lo capta. Lo capta. Y puede mandar una onda para inhibir esa convulsión. Frenar y que no sepa, déjala. Interesantísimo, doctor. Hay una nueva pregunta, una nueva inquietud. Permítame, antes de hacerle nuevas preguntas a usted, escuchar esta importante pregunta. Adelante con su pregunta. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamándoles desde la Península de Santa Elena con el ánimo de hacer una pregunta breve, concisa y precisa. En relación a la epilepsia, quisiera saber si fuera tan amable el especialista que está en este momento interviniendo. Quisiera saber si podría despejarme una incógnita. Cuando se realiza una convulsión, la persona inmediatamente va a ser tratada por el especialista que es el neurólogo. El neurólogo envía a hacerse los exámenes respectivos y especialmente el electroencefalograma. ¿Qué pasa cuando ya tiene el resultado? Inmediatamente el médico expresa que no existe ningún indicio de una epilepsia en el caso en particular, sino que es una sola convulsión. Quisiera saber si el doctor especialista puede diferenciar entre convulsiones y epilepsia. Gracias, buenos días. Magnífica. Gracias por su inquietud, por su pregunta. Doctor, tenga la bondad. Excelente. Muy buena la pregunta. Aquí hay que reconocer dos cosas. El paciente epiléctico no solo un electroencefalograma necesita para el estudio, sino que tenemos varias fases de estudio. Si por alguna razón en el periodo que se llama interictal, es decir, entre una y otra convulsión, no se detecta el foco epilectógeno, no quiere decir que el paciente esté sano. Bueno, existen exámenes más profundos como el video electroencefalograma, donde vamos a monitorizar al paciente durante 24 horas con los electrodos y podemos hacerle este estudio. También existen parciales de 3 horas, 6 horas, y también existe la resonancia magnética, hay que buscar un daño estructural, y existen más profundos como el PET, la tomografía de emisión de positrones, y otros estudios de espectrografía mucho más profundos, pero que hay que saber qué tipo, cómo comenzó la convulsión. Hay circunstancias, por ejemplo, como ya lo dijimos, el trasnocho, la falta de sueño, el consumo de alguna sustancia, las intoxicaciones pueden simular este tipo de alteraciones tipo convulsiva, o producirlas una vez y ya no producirlas más, pero igual hay que acudir al médico. Definitivamente. Toda una batería de exámenes, mi querido amigo, que completan el cuadro diagnóstico, son necesarias para precisar realmente si estamos enfrente de un problema real, una epilepsia que tenga una aplicación etiológica que la podemos reconocer para iniciar los programas terapéuticos pertinentes. Inclusive hay simuladores, doctor, que hacen crisis convulsivantes, doctor. De eso los hay también, todo, ¿no? De la tecnología. La simulación o la disimulación. Claro, existen pacientes que, por eso es que la valoración aquí integral es importante. Hay pacientes que creen tener, desde el punto de síndrome conversivo, se llama desde el punto de vista de la psiquiatría, simular una convulsión. Algunas veces, dado por situaciones de estrés bastante importantes, se doblan las manos, voltean los ojos, llegan a la emergencia, y las personas pueden pensar que es una convulsión y no ser ese tipo. Exactamente. Mi queridos amigos, estamos en su programa importantísimo de formación cultural médica, Viva Mejor, que se transmite todos los días en esta estación de televisora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero tenemos todavía un segmento más para ustedes, luego de importantes mensajes que tenemos preparados para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos de vuelta, mis queridos amigos, en este importante programa de Viva Mejor, que llevamos adelante con la presencia del distinguido neurocirujano, el doctor Arturo José Álvarez Pérez, de Venezuela. Eminente neurocirujano, qué hermoso es tener y saber que tenemos un cuerpo de especialistas muy hermoso. Pero también es interesante reconocer, mis queridos amigos, que el concepto de salud está referido al completo bienestar total de las personas, no solamente es la ausencia de enfermedad, es todo. Y el Seguro Social Ecuatoriano tiene en su estructura económica la posibilidad, ya está en presupuesto, de, desde hace algunos años, venir trabajando en el implante de este dispositivo, doctor, que lleva, creo, siete, ocho casos ya adelante, que lo han llevado, y que tiene su costo en realidad. Cuéntenme un poquito, doctor, ¿Cómo pueden los afiliados al Seguro Social Ecuatoriano beneficiarse de este tipo de tratamiento, doctor? Correcto. Bueno, hay que recordar que esto es un equipo de trabajo. Mi mamá decía, al César lo que es del César. Al César, correcto. Entonces, y a Dios lo que es de Dios. Desde que nosotros estamos en la Jefatura, la Unidad Técnica de Neurocirugía, bajo la coordinación del gerente, el doctor Jairala. Que es neurocirujano también. Que es neurocirujano, endovascular. Su nino, él es cirujano también. Y con un excelente equipo de médicos ecuatorianos, que está allí el doctor Giovanni Negrete, el doctor Leopoldo Ruggel, el doctor Julio Bravo, el doctor Enin Mora. Nos acompaña también el doctor García, que es médico de Cuba. Y en mi persona hemos logrado articular, junto con el servicio de neurología, las cirugías de epilepsia. La cirugía, en este caso, ha sido en los estimulados nervios vagales, se han operado hasta ocho casos, y tenemos ocho más. En Guayaquil. En Guayaquil, desde noviembre hasta el día de ayer, que fue el último caso que se operó. Se están haciendo semanalmente, todas las semanas los casos, por supuesto, esto lleva una preparación, y esta es una cirugía que tenemos que recordarle a la colectividad, que está a la disposición de los afiliados, y que en términos generales, de manera particular, esta cirugía sobrepasa los 100 mil dólares. O sea, el valor total, el aparatito, ¿cuánto realmente cuesta, doctor? Solamente la adquisición del dispositivo médico, estaríamos hablando por encima de los 50 mil dólares. Y lo que lleva a la cirugía, la hospitalización, los requerimientos de esto, nos han informado que desde el punto de vista particular, incluso sobresale a los 100 mil dólares. Entonces, esta es una cirugía que con acudir, cumplir los criterios de selección para entrar en este plan, y gracias al apoyo de las autoridades, nosotros hemos podido mantener el programa, porque ya en el 2012, en el 2013 hubo una primera tanda de pacientes, nosotros actualmente, estamos en la segunda fase de tratamiento, todos como un equipo multidisciplinario, en la cual estamos trabajando para el beneficio de la colectividad. Definitivamente. Que es interesante reconocer que el Seguro Social Ecuatoriano, la mayoría son afiliados, los que me están escuchando, o familiares, digamos así, de afiliados, tienen este recurso para recurrir al Seguro Social, cuando un familiar o que trabaje, generalmente, a lo mejor algún familiar también se beneficia, bajo el concepto general de salud. ¿Ha habido algún casito donde un familiar ha entrado? Los niños no trabajan, y los padres son a través de su afiliación, quienes les dan cobertura, y les cubre totalmente la parte correcta del paciente. Y en este sentido hay un importante testimonio, que me parece que es en este momento válido, para entender el recurso, digamos, del trabajo del Seguro Social Ecuatoriano con esta persona. Vamos a ver este video. Permítame, doctor. Gracias. Adelante con él. Un parásito que es inoculado por la picada de un mosquito, y esto causó que entrase en coma rápidamente, y estuviese en coma casi seis meses, y como secuela quedó con un infarto cerebral muy grande, que le comprometió todos los lóbulos izquierdos del cerebro y parte del lóbulo derecho. Como causa, como consecuencia de esta gravísima enfermedad, ella quedó con un problema de una epilepsia muy severa, refractaria, una epilepsia que la hemos venido manejando durante 19 años, una epilepsia que afectó no solamente la vida de ella, sus capacidades y su desarrollo, y su inclusión dentro del ámbito social y productivo, sino que también nos afectó a nosotros como familia. Da la casualidad que nos entramos a través de una doctora acá, nos comentó en alguna ocasión que se estaban haciendo este tipo de... el hospital estaba ofreciendo este tipo de servicio, que era el implante de un dispositivo, para el control, ¿no?, de las epilepsias. Cuando nosotros vinimos a pedir información de este nuevo servicio que el IES nos estaba ofreciendo, y nos atendieron cálidamente, nos dieron toda la información necesaria, nos conectaron con la neuróloga que hizo las evaluaciones iniciales, y luego de eso, nos proveyeron de todas las oportunidades para poder acceder a los servicios que el IES ofrecía. Hay que destacar que no es un médico, es un grupo, es un cuerpo médico que trabaja dentro del área de neurología. El IES, a través de este servicio, no solamente le devolvió salud a Romina, no solamente le devolvió oportunidades de vida, nos devolvió la paz familiar. Eso fue lo que el IES nos dio, la paz familiar. Qué gran testimonio, qué hermoso testimonio, que nos indica lo que puede hacer la ciencia en beneficio de los hogares, de la familia y de la persona afectada. Pero en redes sociales tenemos una importante también llamada o petición. Vamos a poner esa mensaje. Adelante. Un paciente epiléptico puede tomar café y en qué cantidades a lo mejor tenga la bondad, doctor. Es mito o realidad. A ver, todos podemos tomar café. Lo importante es la dosis. La dosis. La cantidad que nos tomamos. O sea, si lo hace como recomendación médica, uno debería inhibir todo que excite. Esto excita el sistema nervioso autónomo, esto excita todo el corazón y deberíamos evitarlo. Pero no quiere decir que una persona no pueda tomarse. Evitemos, eso sí. Definitivamente. Los excesos matan generalmente. Doctor, ¿qué recomendaciones finales tiene usted para la colectividad que nos ha estado observando atentamente, respecto, digamos, a lo que hay que hacer cuando en familia se presenta un cuadro de tipo epiléptico en un familiar, en una persona determinada? ¿Qué recomendaciones generales? Dos o tres que usted considere la más importante, doctor. Es muy importante si conocemos que nuestro familiar ya tiene el diagnóstico de epilepsia, evitarle mal dormir, porque eso sí nos afecta importantemente, respetar las horas de sueño, recomendaría realizar alguna actividad física por lo menos unas dos a tres veces a la semana y acudir a su médico tratante en el tiempo correspondiente. Nunca bajar las dosis, por ejemplo, porque ese es un mensaje que a veces malogra un poco la evolución, el control médico, doctor. Es muy importante mantener la indicación del médico y si usted se siente bien con esa dosis es porque está actuando al medicamento. No abandone, manténgase cumpliendo la medicación según lo indicado. Es excelente. Definitivamente. Mantener los esquemas terapéuticos son importantes y yo quisiera saber ya casi al margen de terminar este importante programa. El Seguro Social Ecuatoriano hace esfuerzos importantes como para mantener este tipo de atención médico-quirúrgica también, ¿verdad? Eso es muy bueno, es saludable. Pero yo le pregunto a usted que está en este medio si conoce si particularmente tanto en alguna parte del Pezcuenca, Quito, Guayaquil, vamos a decir, en clínicas particulares luego de seguir todos los procesos normales de investigación, diagnóstica, selección del paciente y llegar a etiquetarlo de una epilepsia refractaria. ¿Conoce usted si alguien que puede pagar el dispositivo lo puede hacer particularmente también, doctor? O sugerirle, qué sé yo. Coméntenos algo. Correcto. Hemos tenido experiencias de pacientes que nos han llegado operados de Quito, de la clínica metropolitana donde allí han sido operados de esta manera. Sin embargo, tengo conocimiento de que de manera particular aquí la estructura nivel 3 de los hospitales particulares sí están adaptados para tener esto. Habría que ver si el paciente puede adquirirlo. El beneficio con el IES es que, por supuesto, nosotros cumplimos la regulación, nos acatamos a los criterios, el riguroso protocolo y esto nos ha dado unos excelentes resultados porque respetamos la norma y eso es muy importante. los pacientes se benefician cuando uno hace el protocolo adecuado y obtiene los resultados correspondientes. Reconozco para terminar mis queridos amigos que el Seguro Social Ecuatoriano ha entrado en una línea de atención completa para los servidores que aportamos nuestros dineros para el mantenimiento de la salud pública y creo que todavía hay algún mensaje final, doctor. Sí, quería decir que la unidad técnica no solo hemos atendido a los pacientes de epilepsia, quería comentar que tenemos tratamientos endovasculares para neurismas que ya creo que estuvo acá el doctor Jairala. Vamos a tener la próxima semana algo muy interesante que es pacientes para Parkinson, estimuladores cerebrales profundos e invitamos a las personas a que, por supuesto, acudan a sus médicos y que escuchen de estas, si son candidatos a estas terapéuticas, pues no duden en hacer los trámites correspondientes. En ese sentido hablaba yo justamente de la línea de superación en la atención médica que el Seguro Social ecuatoriano está realizando y vayan mis parabienes y mis anhelos de que prosigan con las altas metas de superación científica que se ha propuesto como objetivo la dirección técnica a cargo del doctor Luis Jairala, la gerencia técnica o gerencia general de que tiene a cargo el doctor Luis Jairala Zunino, distinguido también neurocirujano. Quiero agradecerle su comparecencia al programa, anhelar de que prosiga en esos saltos objetivos de atender la salud de aquellos que llegan hasta el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Gracias por su comparecencia. Gracias, señor doctor. Y actualmente a ustedes, distinguidos televidentes, gracias también por la atención dispensada a este importante programa de salud pública que se lleva cada día de 9 a 10 de la mañana Viva Mejor. Gracias por su atención. Buenos días. Gracias por ver el video Gracias por ver el video